Fui contratado por ustedes para trabajar por ustedes. Sentencia en el alcalde Renan Barrera durante la entrega de más de 400 pares de lentes a beneficio de personas con problemas de visión. Yo fui contratado por ustedes para trabajar por ustedes y yo estoy aquí por mandato de ustedes, así que con todo gusto estamos aquí para compartir con cada uno de ustedes. En esta ocasión, el programa se llevó a cabo en Centros de Integración de Colonias de Mérida, en donde se recibieron solicitudes de 30 colonias. Por su parte, el director de Desarrollo Social, José Luis Martínez Semerena, expresó que fue el Ayuntamiento de Mérida el que absorbió el costo de los lentes. Por eso, a través de este programa contribuimos al desarrollo de las familias meridanas y beneficiamos principalmente a nuestros niños y niñas, que a veces no se dan cuenta de que tienen problemas de visión. Hoy, todos pueden tener sus lentes a un precio menor, mientras es el Ayuntamiento el que absorbe el resto del costo. Informó para Eclipse Televisión, Elca González.